Esta es una acusación y tú no puedes ser tan sinvergüenza, tan sinvergüenza que se le da a su mujer tan cobarde que no subes, no subes, no subes lo que acaba de decir, tú puedes ser tan cobarde porque eres un cobarde y te lo digo en tu cara porque no tienes los patrones de fundamental dime por qué he defendido con los ayer, pero te estoy defendido no se trata de defender por tus testigos, no señor que yo he hablado de ruso es una cosa, pero Córdoba y ruso son dos cosas distintas y nosotros hemos tenido que tener un concepto contra ruso, no tiene que tener nada que ver con córdoba usted es un mentiroso, usted es un mentiroso, usted es un mentiroso, usted sabe qué usted ensucia la profesión de periodista, usted la ensucia, la ensucia y por eso its que no appreciate la profesión de periodistas 256 N M No